Gracias a todos ustedes por estos maravillosos aplausos que es mi alimento Yo también te amo papito Entonces yo le quiero dar un beso de parte a todos sus fans, ¿verdad? A ver, ¿cómo es eso? Así mira, ahora tú a mí así otro ¡Ay, qué rico! Y la excusa, la excusa ¿Qué pasó, güey? ¡Se encontró un ratón en el show de Cristina! ¡No puede ser! ¡Ve, por favor! ¡Hola, pequeño! ¿Dónde vas? ¡Mira, mira! ¡Cristina, un ratón de pulgóro! ¿Por qué no va a irme a la gente? ¿Qué es el mejor hijo como es blanco con el fondo negro? Vamos a abrirle para que se vaya ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué hora de calor! ¡Encontré un ratón en el show de Cristina! ¡Era tan feliz con él y ahora me pregunto! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo sigo con este amor! ¡Si el camino te voy a andar! ¡Tiene rosas y tienes espinas! ¡Lástima a mi alma! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Ay, ve! ¡Hajajajaja! ¡Ay, let's work! ¡¡Ay, let's work! ¡Ay, cabrón! ¡Esto está vivo! Puedes hacer esto en esta corte, así que es todo esto. Veanme, ¿o wang? ¡All there! ¿Verdad? No, no, no. Con razón estabas así. No, mira. Estabas de costeñita. Pero a eso voy. Estabas de pulgoso. Bueno, así sí. Ahora. Ya. Amor se vol. Por Motola. Se acabó. ¡Bravo! 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 ¿Por qué me get a kiss? ¿Por qué te puedo dejarlo? ¡Bravo! Ya, ya me enteré. ¡Bravo! Llegué muy tarde. Llegas de tarde. Y... Estoy enloquecida Bueno, Talía, nos alegramos mucho ¡Los amo! ¡Allá afuera! Te felicitamos, ojalá este año sea lleno de éxitos Y que tengas un muy buen recuerdo de lo que fue esta noche en vino Gracias, gracias y que Dios los bendiga Bueno, ahí está Talía, definitivamente una de las triunfadores de esta noche Nosotros nos separamos por unos instantes, vamos a unos comerciales Después volvemos con el romántico show de Leandro y Leonardo ¡Gracias!